El Valencia, el de Follos, ahí está Ferran, se volan al Ferran Torres. Coquelán, entra Coquelán, Coquelán, ¿qué entra? Somos el penal, reclamo. Penalti, penalti, penalti. Va Dani Bingal, la tienes que marcar, Dani. Gol, gol de Dani. El 1-0. Allá va el córner, espera Dani Parejo. La pilota, el remata y el primer paso. Penalti, penalti, penalti. Penalti, va Dani Parejo. ¡Gol! ¡Gol! De Dani Parejo, el segundo penal, Valencia. ¡Gol! El 2-0, pero Valencia. Es dos de penalti. Y es dos de Dani Parejo, que no falla. El 2-0, ¡nośció paysan El 2-0, pero la ... ¡ jeżeli tenemos el Raúl, ¡no! El 2-0, ¡no! ¡Gol! 7-6, ¡no! ¡Bened,盒! ¡No! FelIII expresses por la...,